Música Ay, le, 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 adornio que la hay Un mundo suco y ya dike nene kuno Nito a do kaku cuando yo no shere Mali en un guita natulela muy ma Nito a do kaku cuando yo no shere Mali en un guita natulela muy ma Música Nenamos que el mone me estruye no te o na Muego dinamuegola nasi a goa ye Nenamos que el mone me estruye no te o na Muego dinamuegola nasi a goa ye Nenamos que el mone me estruye no te o na Muego dinamuegola nasi a goa ye 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 We malanza nyulo ni wambadien ngombe Ken buba juna kene wambadien lewa Na mona seana kene wambadien molly Wasam benina kene wambadien de la Na mona seana kene wambadien molly Wasam benina kene wambadien de la Wele mbezina kene wambadien monda Wananjejina kene wambadien ngali Wasam benina kene wambadien de la Na ngine mbe na kene wambadien de la Wasam benina kene wambadien de la Na ngine mbe na kene wambadien de la Kwa shimane Mbezi Na ngine mbe na kene wambadien de la Kwa shimane kene wambadien molly Mwetruwe na brep'u nike Zingafana Guata yendo, mbakato, valkate, sunga ramo, sensi, shalom nguti, utubia, jay javini Skoda yado hake, kama, bailo, jibisanu, amona daktali, pakidambuki Kilonziwe, otomogo otechi, shambiki Tidobaluga, shambani mulei, amona daktali, daktali, kama, bailo, jay 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 Solong, Jim carmel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!